Don Frey, muchas gracias por recibir esta entrevista. Quería consultarle cómo se encuentra usted a 48 horas que ha sido encerrado. Pues estoy en proceso de adaptación, ¿verdad? Obviamente que no es lo mismo el primer día recién venido aquí y no es lo mismo estar encerrado en una celda que estar aquí con todas las comodidades, pues. Lo único es que estoy fuera del país mío, ¿verdad? Agradecer a Guatemala y a Estados Unidos también que intercedieron por nuestra libertad, pero no es lo mismo, pues. O sea, estar en un país muy, muy acogedor y no estar en tu patria, pues. Pero por lo demás es celebrable que esté afuera porque nada se compara con estar ahí encerrado en una aula en la que estás dando vueltas como un ratón en una tómbola científica y que no tenga ni siquiera los derechos que tenían los reos comunes porque lo de nosotros fue prácticamente un secuestro, pues, violatorio de todas las normas y derecho internacional de los reos, incluso no solo de los reos, sino ya derechos ciudadanos que teóricamente no protegía la constitución. La constitución que siempre ha sido objeto de violaciones, pues, por esa dictadura. Pero por lo demás yo aquí ya estoy adaptándome mejor, pues. Aunque yo estamos claro que aquí solo va a ser provisional porque tenemos que decidirnos sobre las ofertas que nos están presentando para ir a otros países, pues, ¿verdad? Y en esas estamos, todos los que estamos aquí en este hotel, pues. Don Freddy, usted en París, en Nicaragua, usted era uno de los pocos que en un momento se atrevía a hablar fuerte con su reditadora en sus redes sociales. ¿No temió usted que pudiera ser detenido en algún momento? Bueno, sí, hombre, fíjate que me han hecho esa pregunta y te voy a responder lo mismo que le he dicho a los otros muchachos. Mira, yo realmente me atuve. Hubo como una especie de... me confié en que no me iban a hacer nada. O sea, ¿por qué? Por varias razones. Primero, por mi edad, porque era jubilado, en tercer lugar, porque el tono que empleaba en las críticas era un tono a veces académico, a veces humorístico, pero sin caer en la vulgaridad y en el insulto. Pero eso no me salvó. A mí lo que parecía era estar acumulando, como pruebas para ellos, pues, de lo que yo entendí. No solo entendí, de lo que estaba seguro de que era mi derecho. ¿Cuál es el derecho? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Y el mío incluso era un derecho de opinión como el de cualquier ciudadano, porque la prueba oficial por la que a mí me capturan es haberle dado un like en X, antiguamente en Twitter, porque un muchacho, que yo no sé ni siquiera quién era, posteó una expresión en la que decía que los nicaragüenses estaban preparados para recibir a mis universos y que Nicaragua era un país en el que las movilizaciones se hacían en 24 horas, movilizaciones masivas y de miles de personas. Le di like porque me pareció que eso era cierto, ¿verdad? Y aunque no lo fuera, pues, tenía el derecho de coincidir con otra opinión. Eso me lo presentaron a mí como prueba de que eso era un apoyo a la desestabilización contra la dictadura. Mientras que el cargo formal por el que yo fui llamado a juicio de audiencia fueron alteración del orden público e instigación al odio y a la violencia. Cargos que son los que comúnmente le atribuyen a los borrachos y a las prostitutas. Me explico, a los picados, pues, cuando salen a la calle a hacer el escándalo, están en las cantinas y empiezan a querer a pelear, ya la policía se los lleva y el cargo es alteración de orden público. Y a las prostitutas es parecido, pues, cuando quieren pelear, están, qué sé yo, pues, entre días, lo más, pues, que los tienen ahí, los sacan. Lo mismo, mismos cargos que me hicieron, ya me dieron 10 meses continuos, sin derecho, sin ningún tipo de derecho. Entonces, una incongruencia terrible, ¿verdad?, de tres momentos. Él aprueba los cargos y los derechos que yo, como incluso reo común, hubiera tenido, pues. Ninguno, todos los violaron, pues. Y además un cuarto, que es la violación al debido proceso. Entonces, ¿qué más puedo decir? De hecho, es una completa injusticia, pues, de parte del gobierno de Nicaragua. ¿Cómo fueron para usted esos diez meses en prisión? ¿Cómo fueron? Bueno, pues, terrible, o sea, hay una, me impusieron un aislamiento en los primeros meses y no podía comunicarme con nadie y eso, eso es deprimente, alterador, desequilibrante. Pero después uno se adapta, pues, porque supongo que así sufre todo, esos procesos, todo mundo que sufre un encierro. Para mí no era la primera vez que me encerraban, pues, por motivos políticos. Yo estuve preso con Somoza también, cuando fui dirigente estudiantil de la UNAM de los 70. A mí me capturaron dentro de la UNAM, me capturaron, me secuestraron también, pues, porque en esa época no tenía derecho, era prohibido que la dictadura de Somosita se metiera a la universidad porque lo protegía la autonomía universitaria. ¿Para usted su firmeza en prisión? ¿Cómo fueron? Pues, terrible, o sea, hay una, me impusieron un aislamiento en los primeros meses y no podía comunicarme con nadie y eso, eso es deprimente, alterador, desequilibrante. Pero después uno se adapta, pues, porque supongo que así sufre todo, esos procesos, todo mundo que sufre un encierro. Para mí no era la primera vez que me encerraban, pues, por motivos políticos. Yo estuve preso con Somoza también, cuando fui dirigente estudiantil de la UNAM de los 70. A mí me capturaron dentro de la UNAM, me capturaron, me secuestraron también, pues, porque en esa época no tenía derecho, era prohibido que la dictadura de Somosita se metiera a la universidad porque lo protegía la autonomía universitaria. Y a mí me secuestraron una mañanita como a las 6, que llegué a buscar unos periódicos que tenía que vender y para organizarme, llegué temprano, me secuestraron dos, tres agentes de la inteligencia, del servicio de inteligencia de Somoza, y me echaron preso. Duré como un mes o dos meses, algo así, en las cárceles de ellos, y me llegó a sacar el que era vicerector en esa época, Julián Corrales Bunguía. En los 80, me llegaron a traer también y me echaron preso en un campamento militar de la región Quinta, en Chontales, por expresar censuras y críticas al gobierno de los 80, por unas consideraciones sobre contadores que en esa época estaban como negociando un poco, preparándose para lo que después iba a ser la firma del seriado de Esquipula y terminar en Zapuay después de las elecciones. Estuve preso, me desarmaron, me dijeron que ese era mi castigo, pues el supermilitario del campamento, me estuvieron ahí como dos meses, yo no sé cómo le llaman ellos, como de franco o como desarmado y haciendo nada, pues. Entonces usted ha sido preso político de las últimas tres dictaduras. De las últimas tres dictaduras, correcto. Y esta última, que ya fue la más dura, la más larga y la más insoportable, además me agarro ya viejo, pues, ¿verdad? Y con mucho peligro, pues, un hombre de mi edad ya no es lo mismo que cuando caí con su aposa, que tenía 18 años, pues. Y ya a los 65, 66 años, porque ahí cumplí años yo en la cárcel, ya no es lo mismo, ¿no? Y más lejos, más largo, pues, el peligro todavía, 10 meses. No es lo mismo que los dos con Somoza y el otro en ese campamento, pues. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues que a mí no me sorprendió que me capturaran, pero sí lo que ya se me hacía pesado es no ver a mi familia. Eso ya es desesperante, pues. Claro.